Te agradezco también los hermosos presagios Aunque debas saber, no, 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 que lo dicho fue en vano Debo yo esperar a que sientas lo mismo Aunque sea muy triste, quizás, quizás Triste, 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 triste Sufrimiento, no, no es la forma de hacerlo Verte así, no, no, no es el modo de verlo El dolor de tocarte, el dolor de verte así Ya no voy a sentirlo, no más, jamás Triste, 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 triste ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.